Bermeo siempre vivió aislado de los terrestres del interior, ensimismado con su isla y su mar. El tren llegó hasta aquí muy tarde, hace menos de 50 años, enlazándole para siempre con los pueblos de tierra adentro, Amorvieta, Guernica y la dulce Mundaka. Nos acercamos a Mundaka, puerto enraizado en una costa de baja profundidad y con un perfil parecido al de un irregular cuchillo de sierra. La ermita de Santa Catalina vigila la entrada a la reserva natural de Urdaibay y aún conserva una diminuta muralla donde se apostaron los cañones en las guerras carlistas. Llegamos a Mundaka con apenas 2.000 personas en invierno que se multiplican por 5 en verano. La iglesia de Santa María comenzó a construirse hace 500 años y todavía hoy, alzada en solitario sobre la colina de la Atalaya, ejerce la indiscutida presidencia sobre unas casas que miran con respeto su torre. La pequeña rada de Mundaka, que se queda casi seca en las bajamares, nunca pudo aspirar a una gran flota propia, pero a una alardea de algunas glorias de su pasado marino, forjado por héroes de las aguas, como Domingo Portuondo, que murió lejos de su iglesia, a manos del pirata Barbarroja. La Mundaka de hoy acoge a un nuevo tipo de huésped. Son los surfistas que han venido de Australia y de otras partes del mundo para subirse a la mejor ola de Europa.